Otro negrito cantor del juez, tres pecados después No hay game, ¿por qué? Push down Me miran mal y me tratan bien No vi un feliz navidad de ninguno colgado de 166 Barandés, chúpemela, desvinculándome Topándome en un beat, armándome de G reales Para la menta y ping, quieren saber de mí Barandés, vindo por vos, por mí Mamá, papá y dos, tres, chacales BWK, así que mi bane, más antes de la fame Millón antes de los 20 y si un día tengo un Bentley no va a ser de alquiler Me lo gané, para el lujo, para el Fendi, botella sin confetti Un día hubo sed, había un porqué Estaba el plan B, pero no me gustó Yo quería comer, no vivir como un boss Pero en esta vida tocó De alma sola se autopremió por todo lo que se recorrió La psicóloga recomendó que baje 30 cambios porque vivo un porto Que parecían comentando del boss y no estaba hablando de Dios No es por ego, pero ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Yeah, yeah Otro le dedico a la torta del juez Tres pecados del juez No hay game porque Push down Te he dicho mal y me habla bien No me gusta de Navidad Estuve colocado en el 166 Barandés Chúpame la arte vinculándome Otro le dedico a la torta del juez Orolerito va el turner Orolerito va el turner Orolerito va el turner